Ciudadano TV presenta Conversatorio del presidente Rafael Correa con medios de comunicación desde la provincia de Esmeraldas Un abrazo a todas y a todos gracias por estar aquí los señores representantes de los medios de comunicación social los señores ministros nos acompaña ministro de sectores estratégicos coordinador de seguridad gestión política gerente del BEDE secretario nacional del agua ministro de hidrocarburos nos acompaña gerente de FLOPEC nos acompaña gerente de Petroecuador la gobernadora el señor alcalde del cantón también creo que nos acompaña feliz cumpleaños Lenín cumpleaños del alcalde nuestro joven alcalde de Esmeraldas bueno para variar pues hemos tenido una jornada bastante intensa ayer también todos estos días las últimas la última semana los últimos días hemos tenido intensas agendas en territorio ayer estuvimos en Amazonía sucumbidos sobrellana vinimos ya muy entrada la noche por diferentes motivos de hecho ayer de noche dimos un conversatorio con la prensa desde Archidona pero por la importancia de los temas que tenemos que tratar pedir pues que se dé este conversatorio también sobre todo quiero aclarar tres temas el tema de la inauguración de la total remodelación de las palmas y del edificio de Flopek el tema de Muisne y el tema del agua potable para Esmeraldas pero antes de aquello permíteme hacer entonces un breve recuento de las actividades cumplidas ayer llegamos probablemente una de la mañana y bueno me informaron que las palmas no estaba completo el proyecto lo cual tenía que ser inaugurado el día de hoy entonces fui a visitar recorrimos como hasta las 2 de la mañana la verdad es que eso está espectacular pero no está totalmente terminado y eso contradice la política de la revolución ciudadana de inaugurar obras completas no sé por qué se apresuraron porque una obra magnífica con esto le damos oportunidad a los mediocres de siempre que nunca hicieron nada son expertos en no hacer nada pero criticar todo ya esos expertos que abundan aquí en Esmeralda que tenían el municipio los tirapidras de siempre le damos pretexto para que critiquen la revolución porque sí lo que hacemos mucho nos podemos retrasar alguna vez en una obra o en algo entonces es increíble la oposición hace poco una asamblea en Cuenca dirigida por el prefecto de esa provincia un opositor y exigiendo que se ponga al día en los pagos del tranvía el gobierno sí nos hemos atrasado un par de meses en el pago del tranvía por obvias razones pero es una competencia que no nos corresponde estamos ayudando al municipio y la gran pregunta ¿cuánto pone la prefectura? pues no pone absolutamente nada si yo no pusiera nada tampoco me atraso pero sí es la mediocridad expertos de no hacer nada y criticar todo y aquí tienen sucursales esa gente ¿no? el MPD etcétera entonces hay que estar atentos a esto lamentablemente pues no se completó la obra no sé por qué se apresuraron en poner una fecha de terminación porque insisto es espectacular los espacios públicos están prácticamente completos pero falta terminar el edificio Flopec de hecho en el edificio Flopec va a haber otras instituciones públicas porque vamos a pedir a Flopec que optimice espacios falta concesionar los locales comerciales que también están muy bien concebidos en todo caso es una obra que cambia el rostro de Esmeraldas la visité ayer a las 2 de la mañana estaban trabajando a full para ver si completaban es precioso es precioso es increíble más aún cuando comparan lo que era Las Palmas ¿cuántos años dirigió el MPD de la ciudad? 12 años ¿no? 14 eso era un tugurio un basurero era una vergüenza ahora va a ser un lugar familiar de esparcimiento y están los niños jugando ahí porque ya están los espacios públicos prácticamente listos pero le insisto nuestra política es no inaugurar las cosas hasta que estén el 100% terminadas va a haber cine proyectado en las paredes como si alguna vez se presentó en un modelo virtual no en la pared del edificio el edificio ultramoderno no una preciosa arquitectura de vanguardia hay para practicar patineta patines todo el monopatito estas cosas palmas es precioso es precioso el lugar obviamente pues un espacio como Las Palmas es un espacio municipal aquí también la politiquería por ahí están resucitando cadáveres políticos diciendo las palmas es de los esmeraldeños a nadie se lo hubiera ocurrido las palmas es de los esmeraldeños pero realmente toda la inversión que existe la ha hecho FLOPEC y prohibido olvidar si saben dónde estaba la matriz de FLOPEC de la flota petrolera ecuatoriana ¿se acuerdan o no? hace unos años ¿dónde estaba? en Quito no sé cuántos barcos atracaban en Quito hasta donde sé todos los barcos atracaban en balados los que exportaban nuestro petróleo luchando contra ese centralismo ordenamos que FLOPEC viniera a Esmeralda y gracias a eso se ha podido construir el edificio matriz de FLOPEC donde está la actividad de FLOPEC embalado en Esmeralda ¿no? y se arregló todo ese espacio público que es de los mejores del país en todo caso es obvio que la playa es del municipio si yo fuera alcalde le decía Lenín en buena hora que una empresa pública se haga cargo de mantener todo aquello pero en todo caso si el municipio lo quiere no hay ningún problema eso sí pues habrá que esperar unos meses a que se estabilice el modelo el pago de arriendo la concesión de los locales el sistema de mantenimiento capacitar gente y ahí traspasarle el mantenimiento de los espacios públicos al municipio o en su defecto ¿no? hacer una empresa pública como tenemos a nivel nacional de parques en este caso municipal ¿no? con cierta autonomía para que se dedique a administrar ese espacio público insisto para mí si yo fuera alcalde con todo respeto a Lenín si Flopec quiere hacerse cargo gracias muy amable Flopec y el municipio pueden ir en asociación colaborar en algo en el municipio y básicamente que Flopec se encargue de mantenimiento etcétera esa responsabilidad traspasarle esa competencia al municipio o también se puede hacer una empresa pública municipal o a la comparticipación en Flopec para que pueda también porque el entorno es Flopec no tiene algo que decir ahí Flopec incluso puede apoyar financieramente en algunos requerimientos entonces eso visitamos a dos de la mañana y ahí les di claramente a los directivos no sé por qué han hecho esto esto está espectacular es increíble pero está terminado memoramos 15 días más y lo inauguramos bien bonito sin apresuramiento etcétera así que se va a posponer al menos con la presencia del presidente la inauguración de toda la remolación de las palmas y del edificio Matriz de Flopec está espectacular es increíble ustedes lo conocen lo de Amaraldey ya hay decenas de niños jugando ahí ayer me decían que había habido miles de visitantes eso va a ser un éxito rotundo va a ser una atracción turística fundamental para Esmeraldas pero todavía no está 100% listo así que no lo inauguraré era lo primero que quería informarle entonces se suspendió esa actividad que era de tarde ¿no? la inauguración ¿a qué horas era? a las 5 entonces continuamos con las otras actividades yo había pedido reunirme con empresa de agua potable San Mateo de APA por todos los problemas que ha habido fuimos a visitar la planta me explicaron a grandes rasgos el proyecto que hay para repotenciar recuerden hay mucha ingratitud algunas veces les insisto hay expertos en no hacer nada y criticar todo estamos dando 130 millones de dólares no reembolsables donación dinero de todos los ecuatorianos para el agua potable de Esmeraldas y Atacame Río Verde y felicitaciones el señor alcalde ha hecho su propio proyecto de agua potable pero 130 millones pero obviamente esta cosa no se hace en par decretos ah pero usted ha tenido varios años revisen en la constitución donde dice que el agua potable es competencia municipal tuvimos que hacernos cargo frente a la inutilidad de la anterior administración municipal desde el 2012 la ley dice que esto lo tienen que asumir los municipios nunca quiso hacerse cargo de la anterior administración municipal con el actual alcalde quedamos en que íbamos a mejorar eficiencia etcétera en la empresa para hacerle el traspaso pero ningún convenio sale con la medición de Dios esto no es competencia del gobierno central y nos echamos el equipo al hombro para tratar de solucionar este problema tan grave para Esmeraldas y nos hicieron quedar mal algunos corruptos o sea yo no puedo garantizar que mi gobierno no era un acto de corrupción lo que sí les puedo garantizar es que tenemos tolerancia cero a la corrupción pero un corrupto de Alianza País que estuvo dos, tres años a cargo de la empresa pues que nos ha hecho quedar muy mal hoy está preso por denuncia nuestra misma investigación que nosotros mismos hicimos cuando tuvimos evidencias de actos deshonestos también está presa una asambleista de esta provincia y eso nos retrasó mucho hoy cuando he recorrido las calles de Esmeraldas bueno la inmensa mayoría del cariño pero por ahí los expertos en no hacer nada y criticar todo agua no tenemos agua entonces averiguado qué ha pasado precisamente para eso vengo para resolver problemas pese a que no es competencia del gobierno pero resulta que se ha informado a la ciudadanía pero no sé si todos se han enterado ¿saben por qué no ha habido agua en los últimos 20 días? menos que de costumbre porque nunca ha habido agua hace 30 años no ha habido Esmeralda pero ¿conocen ustedes por qué no ha habido agua? si se ha difundido eso o no? porque si se ha difundido no entiendo por qué cierta gente y perdónenme muy mal educada ¡agua! o sea no ¿cómo está? ¡agua! son muy pocos ¿no? no es la ciudadanía y son los infiltrados de siempre pero muy mal educados bueno resulta que ha habido el deslizamiento en el cerro Gataso tienen por favor la proyección pedí que tengan listo si a alguien le falta conocer esto aquí está la respuesta no podemos hacer milagros es un deslizamiento que puso en peligro a la tubería y por eso ha habido que reducir presión del agua y por eso hay menos agua que hay costumbre todo lo que hay con todo respeto todo lo que hay en Esmeralda sobre todo capital lo ha hecho el gobierno ahora empieza a funcionar finalmente el municipio con la administración de Lenín veo calles que se están haciendo de hormigón y todo aquello felicitaciones pero antes el puente el aeropuerto el amalecón de Tachín el ECO 911 el centro de salud tipo C ahora el complejo FLOPEC el puerto pesquero la repotenciación del hospital Delfina Torres el nuevo hospital del sur las nuevas escuelas del milenio todo lo bueno era del gobierno central el municipio no hacía nada el municipio los tirapiedra era nada su gran espacio público era el parque infantil que lo pintaron como 10 veces y cada vez lo pintaban de forma más horrible ese es un buen contraste nos comparen el parque infantil de la partidocracia con el complejo Las Palmas de la revolución ciudadana esa es una buena imagen de lo que era antes el país y de lo que es ahora el país entonces hay que planificar evitar en ese reasentamiento ya también están los compañeros que estaban en el acceso al puerto pesquero se socializó se conversó con ellos y se les dieron estas casitas liberaron el acceso no tenían título eran invasiones también esas casas en el acceso al puerto pesquero pero ya está liberado no le he visitado pero supongo que ya se hizo la vía de acceso más ancha ¿ya? ¿y cuándo vamos a inaugurar ese puerto pesquero? ¿cuánto falta? no sabes bueno denme una fecha lo que pasa presidente es que todavía faltan las obras de mar hay un tema ahí que se iba a declarar se iba a terminar unilateralmente el contrato y en eso están ahorita no me va a eso gobernadora déjame la fecha ¿cuándo va a estar eso listo? por favor pregúntale a quién corresponde porque no hemos demorado mucho en ese puerto la buena noticia es que es el más grande de América Latina el más grande del Ecuador y probablemente por ahí encuentran otro más grande pero en principio es el más grande de América Latina y eso transforma todo Esmeralda si ustedes se dan cuenta empezando desde el Peñón que divide la playa a las palmas obra de la revolución ciudadana luego viene un OPC luego viene Puerto también del gobierno luego viene el EQ911 una belleza donde nos encontramos actualmente al frente el centro de salud tipo C Mayacito el puerto pesquero es increíble increíble la transformación pero insisto es lo que nunca hicieron nada son expertos en no hacer nada y criticar todo prohibido olvidar pueblo ecuatoriano y pueblo esmeraldeño entonces aquí también en este asentamiento están los compañeros que ellos sí tenían su casita no es que estaban en zona de riesgo no tenían título de propiedad pero se les digo consensuamos salgan de aquí para ampliar la vía y les damos la casita en este complejo también la gente muy contenta porque son casas muy dignas y ese es el buen vivir no es vivir con opulencia es vivir con dignidad y en equidad y ahí las casitas son iguales los chicos se juntan en los espacios verdes en los juegos infantiles entonces no hay esas contradicciones extremadamente ricos extremadamente pobres y así es como se vive feliz porque se vive en comunidad entre semejantes entre iguales luego de la inauguración de este evento tan lindo de la inauguración de estas 156 nuevas viviendas esta reubicación fuimos a EAPA a continuar con la reunión de la empresa Agua Pustal de San Mateo yo no conocía las oficinas administrativas no recuerdo haberlas conocido pero cuando entré me dio un escalofrío porque me recordó el viejo país me recordó el registro civil que recibimos Pacificetel incluso Pacificetel había muchísima corrupción pero tenía mejores instalaciones entonces EAPA hay grandes funcionarios saludé con algunos compañeros les agradezco mucho su patriotismo pero también hay de los otros eso está muy deteriorado se siente la descomposición hay piponajo o sea para una empresa que para el número de personas de familias que atiende APA de acuerdo a los estándares internacionales se requerirían unos 100 funcionarios ¿no? si no eres eficiente medianamente eficiente 200 tengo más de 300 si eres recontro eficiente necesitas 100 solamente de buena práctica 130 pero pongámosle 200 hay más de 300 claramente hay exceso de personal esto no nos gusta escuchar hay que el derecho al trabajo y el derecho de los más ciudadanos a que se les cuide sus recursos entendamos que gastar ineficientemente la plata protege tal vez un puesto de trabajo y evita que se creen cinco más por la ineficiencia la burocracia etcétera eso es plata pública entonces habrá que tomar decisiones al respecto una de esas decisiones es que se pague en el banco yo no entiendo por qué no se paga en el banco ya está esa modalidad pero casi nadie la conoce solo 5% está pagando en el banco esto no ayuda en transparencia se necesita menos personal así que vamos a ir a la modalidad de que solo se paguen los bancos porque por ahí había corruptelas también ¿cómo es que actuaban? dale un digamos se configuraba porque no había balance no ha existido balance contable en la empresa entonces era difícil saber si se había cobrado o no se había cobrado ya entonces a través de los bancos eso va a ser absolutamente transparente y nos permite dar un mejor servicio con menos personal EAPA para la parte administrativa necesita un nuevo local ese local es deprimente no se compadece con locales de la revolución ciudadana aunque estrictamente sería una empresa municipal le insisto por con medidas la estamos administrando nosotros para aguantar insultos etcétera entonces vamos a ver si hay espacio en el complejo se va a llevar un yello a cada Danilo Moreno para ver si hay espacio en el complejo de Flopek porque si creo que lo han sobredimensionado un poquito tienen que optimizar espacios ahí y se van a hacer muchas otras se van a tomar muchas medidas administrativas pero básicamente compañero en enero se tomaron las oficinas 92 personas las cerraron con candado previo a esto habían amenazado de muerte al gerente al siguiente gerente también lo amenazaron de muerte para que nombre a ciertos funcionarios para que no tome ciertas acciones de hecho la toma de la empresa fue porque no se accedió a nombrar el gerente que exigía a cierto grupo de trabajadores tenemos que no entienden con qué gobierno están tratando nosotros no vamos a hacer la fuerza y la gente son 92 trabajadores que se tomaron la empresa eso es delito es interrumpir servicios públicos le dan el código penal le dan la constitución de la república correr el malvado criminalización de la protesta social no esto es un crimen revise ok estamos cumpliendo la ley pero aquí parece que el que cumple la ley pierde esa gente además de vistos buenos en el caso de contratos de trabajo código de trabajo sumarios administrativos en el caso de los CEP tendrán los correspondientes juicios penales porque no podemos permitir en el cobre del siglo XXI estas tomas ilegales de servicios públicos y más aún por no someternos a los abusos de ciertos grupos laborales entonces habrá que tomar algunas acciones importantes en APA si queremos que eso funcione si no le doy nomás a los municipios y para mí lo más fácil es mirar a otro lado compañero pero por más que intentemos no podemos desentendernos del bien común y lo más importante para nosotros lo más urgente es que Esmeraldas no tiene un buen servicio a agua potable y pese a que no es nuestra competencia queremos dárselo ya hemos invertido cerca de 50 millones 130 millones más se están dando a través del B no es reembolsable eso es regalo con eso se soluciona definitivamente el problema técnico pero administrativamente hay que hacer muchas cosas en esa empresa hay buenos trabajadores hay grandes funcionarios pero también hay gente muchas veces sin saberlo no es culpa de ellos los metieron en la empresa y hay exceso personal no es culpa de ellos pero yo tengo que hablar por el bien común pero además si hay de los otros que abusan que están acostumbrados a hacer lo que les da la gana hay corruptelas insisto esto me recordó cuando entré al edificio el registro civil del 2006 o pacifitel del 2006 uno percibe esa descomposición ese mal ambiente en una empresa donde están esquistados los del MPD los tirapiedras pipones etcétera vamos a conservar a los buenos funcionarios se va a evaluar etcétera pero por lo pronto esos 92 que se tomaron las empresas además de vistos buenos y el sumario administrativo correspondiente tendrán que enfrentar un juicio penal porque eso es delito y no es que soy yo el que estoy rompiendo la ley estoy haciéndola cumplir le dan al COVID y le dan la constitución y esto es en función del bien de ustedes compañeros imagínense si cualquier abusivo se nos toma la empresa de agua potable y nos deja sin agua la empresa eléctrica y nos deja sin electricidad el eco 911 y nos deja sin seguridad esto no puede pasar en una sociedad moderna bueno luego de esa reunión bueno atendí alcaldes reunir con los tres alcaldes la idea es cuando ya esté totalmente modernizada la empresa totalmente resuelta la parte técnica va a haber una se va a hacer una mancomunidad entre Atacames y Esmeraldas y una empresa pública de agua para que maneje el agua potable porque insisto es una competencia municipal y Río Verde pues tiene su propia empresa su propia planta felicitaciones me han sorprendido sin embargo habrá una conexión como respaldo al agua potable de Río Verde desde San Mateo cuando estaba recorriendo cuando iba sobre todo allá en San Mateo a las instalaciones de la empresa estaban unos compañeros ahí recibiéndome en la redondela ese que existe siempre se enteran por donde voy no sé cómo y bueno con mucho cariño saludando pero también había una compañera concejala de Muisne que empezó a gritar yo no sé porque algunos tienen la costumbre de gritar creen que estoy sordo no sé ¡Anda Muisne! Presidenta Muisne apoyándonos ¡A Muisne! ¡A Muisne! Algunas veces se han ganado de decir no se maldita no me siga apoyando por favor ¡A Muisne! ¡A Muisne! ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué tiene que ir a Muisne? Compañera yo no voy a Muisne hasta que no resuelvan sus problemas ¿Por qué? Quiero aclarar eso porque seguramente lo va a transversar cierta prensa ¿no? tienen que ponerse de acuerdo ellos el Consejo Municipal para democráticamente constitucionalmente lealmente elegir el alcalde pero esperan que yo haya Muisne para yo ser el alcalde y que le haga potable acantrellado el puente ya basta compañeros así no va a marchar adelante el país además que no podemos multiplicarnos no podemos ya ustedes saben los problemas económicos hemos tratado de ayudar a cada rincón de la patria pero ya no podemos reemplazar a los alcaldes a los municipios en los cantones entonces elijan arreglen su problema con conciencia con responsabilidad de los concejales el problema del municipio eligiendo democráticamente constitucionalmente legalmente un alcalde y al día siguiente estaremos trabajando con ese alcalde pero no esperen que el presidente sea también alcalde de Muisne eso no le hace bien a Muisne tienen que resolver sus propios problemas ¿ok? sé que falta agua potable de la cantidad porque esas son competencias municipales es que no tenemos plata y el gobierno central tiene plata sin embargo vamos a dar todo el respaldo pero que asuman su responsabilidad ¿ok? entonces ese es el tercer tema que quería tratar hace tiempo quiero visitar Muisne me comprometí a visitar Muisne pero primero se tiene que arreglar el problema en el municipio porque ciertos compañeros y de Alianza Paísa esperan que el presidente intervenga en el municipio de Muisne y se convierte en el alcalde de Muisne eso no es correcto además es una señal terrible en cualquier otro cantón no quiere al alcalde de Logosta que vengan a intervenirnos y que el presidente sea el nuevo alcalde también ¿no? y sería un túnel sin luz al final entonces a institucionalizar el país Muisne a resolver sus problemas democráticamente y cuando hayan nombrado alcalde el día siguiente y estaríamos trabajando con el nuevo alcalde sin embargo si en esta semana irán equipos de ministros para trabajar la problemática de Muisne ayudar en lo que se pueda pero no esperen que el presidente de República también sea alcalde de Muisne ese es el tercer punto que quería tratar y bueno luego de desarrollar en APA hemos venido al eco nivel de 1-1 para este conversador precisamente por estos temas medio pendientes entre comillas y para responder las preguntas de los señores periodistas y en el día del conversatorio le insisto desde el APA lo repetimos el día de hoy por la serie de temas de actualidad que encontramos en la provincia bienvenidas y bienvenidos nuevamente gracias por estar aquí muchísimas gracias señor presidente quienes nos siguen por radio y televisión les recordamos que estamos en este conversatorio con la ciudadanía a través de los medios de comunicación desde el servicio integrado de seguridad EQ911 desde Esmeraldas en el sector de Las Palmas arrancamos con las preguntas desde el medio de comunicación Andes Carla Loaes bienvenida a Carla gracias buenas tardes señor presidente buenas tardes a todos ustedes quería preguntarle dos cosas señor presidente siendo responsabilidad de los GAT la provisión de servicios básicos como el agua como nos ha explicado el día de hoy ¿por qué el gobierno ha tenido que intervenir en Esmeraldas específicamente? y la otra pregunta es ¿para cuándo está prevista la reunión con los representantes de Solca? porque el día hoy día en la mañana Gustavo Amaro presidente del núcleo de Cuenca de Solca ha confirmado una reunión con usted presidente gracias ¿por qué? porque esa fue la estrategia de los sabinos que se hicieron está en Esmeraldas aquí los sociocristianos en Guayaquil o sea Nebo tenía la troncha el hueso dejó el Estado o sea él tenía todo lo bonito el malecón también adoquinado pero el agua potable donde había que hacer inversiones etcétera se la pasó al Estado está en Esmeraldas no está ya ¿qué otro ejemplo había? en Manaví también los socios no en Machala los socios cristianos ya fue peor en Machala socios cristianos también ya y se hizo aquí en Esmeraldas era la zapada creola quiero ser alcalde pero usted encargue ese señor Estado del hueso y yo me encargo de la troncha ¿no? y como no había quien defendiera al Estado Central se dejaba hacer no había estaba debilitado el Estado Central ¿por qué cree que yo soy el autoritario el dictador? porque se les acabó la fiesta pero hasta Nebuda hacía eso el agua potable en Guayaquil no estaba a cargo de Nebuda y no sé si también el alcantarillado esas cosas para ver ¿alguien se acuerda de eso? ¿se es el que es la enciclopedia ambulante ¿no? entonces eso era la trampa siempre ¿ya? y ese fue el Estado que le damos entonces cuando nosotros quisimos ya acomodar las cosas arreglar en Guayaquil le volvimos su empresa en Machana también acá el alcalde anterior Caletuco ¿no? este no, no, no y para no exponer a los ciudadanos de Esmeraldas tuvimos que seguirnos haciendo cargo de la empresa y mire todas las críticas al gobierno cuando eso es una competencia municipal pero la anterior administración de municipios nunca quiso hacerse cargo porque así era la demagogia del agua potable sobre Sol mire tal vez me sacaran de contexto mis palabras que estoy acostumbrado lo que pasó fue una canallada ¿quién no sabe que tenemos problemas económicos? con ese caso sin plata que bueno como decir donde ahí pifarramos en el concurso en el universo como antes en fiesta de 15 años se desplomó el precio del petróleo lo perdimos 7 mil millones del año pasado vaya a ver lo que pasó en el 87 con lo social cristiano cuando perdieron 2% 1.8% de exportación decrecimos inflación más del 30% de 68% a nosotros se nos quedaron las exportaciones 7% 7 mil millones de dólares y ahora estamos a correr hasta sin plata eso predica al país entonces lo hemos hecho muy bien nuestro escenario extremo era 20 dólares de barrera de petróleo en la semana anterior estuvimos a 16 dólares el crudo de Napa a 18 el crudo de Oriente menos de 20 dólares y el país ha seguido avanzando pero hemos tenido que retrasar en algunos pagos y entonces lo que quiere hacer política quería quería hacer escándalo y escándalo con los enfermos de cáncer el periodo de cáncer es solta con una de las estrellas y además que están mintiendo y aquí lo reconocen acaban de sacar un comunicado los demás núcleos en el día de hoy el tiempo nos da la razón ojalá que publiquen tengan la decencia algunos medios de comunicación de publicar esto ¿se acuerdan cuántos dijeron que les debíamos? 130 millones de dólares ¿verdad? quiero decirles que a nuestro gobierno se le ha dado solo que acerque 600 millones de dólares es una fundación privada que es una gran labor nuestra filosofía es hay colegios confesionales privados que es una gran labor los ayudamos son ofensos comisionales en principio nuestra filosofía es hasta cierto punto por ejemplo clínicas privadas si tenían capacidad instalada en vez de hacer más quirófano nosotros pagamos las operaciones de la clínica privada hasta cierto punto ¿qué nos pasaba con la clínica privada? cuando alguien va a dar la luz en el 10 o en el Ministerio de Salud uno de cada tres partos son cesáreas en la clínica privada el 80% son cesáreas porque son más caras las cesáreas tampoco podemos dejar que nos vean las caras tontos nosotros defendemos hasta el último centavo del pueblo ecuatoriano entonces en buena hora si nos pueden ayudar a cumplir las funciones del Estado pero son privados y si tanto les cuesta por eso yo dije y además que le hemos dado 600 millones no se sacrifiquen tanto y lo hacemos directamente porque además la doble moral es terrible ¿no? demasiado gasto público pero si hay que pagar la solca para que se enteren a los que no se han enterado eso es gato público ahí sí está bien no para que construya hospitales solca eso es gato público es con plata del Estado no porque un impuesto 0.5% sobre los créditos para solca mentira primero aquí en la China con chinchina los impuestos son del Estado duele a quien le duele si no en vez de Estado y de gobierno pongan un cajero pues nada más automático eso es lo que quieren algunos eso le dirán el febrero del 2017 si quieren tener presidente de gobierno o un cajero automático donde ya todo está preasignado pero aquí en todos lados los impuestos son del Estado y además lean la ley dice para la atención integral del cáncer no para solca el Ministerio de Salud también trabaja contra el cáncer el IES también trabaja contra el cáncer solca no hace labor de prevención el Ministerio de Salud sí y estamos perfectamente coordinados con solca hay protocolos sabemos hasta dónde llegar en la atención del cáncer la prevención y sobre todo en nuestros centros de salud en los hospitales los exámenes los mamógrafos etc. para el cáncer de seno que es una de las principales causas de muerte de la mujer pero ya de cierto punto ya le enviamos los pacientes a solca eso es todo perfectamente coordinado hemos estado muy bien nos quieren mucho la mayor parte de médicos de solca la mayor parte de directivos saben que nunca han recibido tanto apoyo como este gobierno lastimosamente siempre hay unas dos o tres personas malintencionadas que buscan de todo hacer daño al gobierno por intereses políticos y con la complicidad de cierta prensa los que sin insultar al gobierno reproducen las cosas sin contrastarlas son como buitres esperando carroña encontraron carroña a comer sin verificar las cosas etc. recuerden que dijeron que debíamos 130 millones de dólares ¿se acuerdan o no? nosotros dijimos que era mentira el tiempo no ha dado la razón comunicado de solca me agradece muy gentilmente el doctor Juan Tanca que es hijo me parece de Juan Tanca Maringo fundador de solca persona a la que le estimo mucho dicho sea de paso presidente del consejo directivo nacional dicho sea de paso hay seis núcleos de solca autónomos a nivel nacional nos quieren mucho la mayoría por ahí uno o dos no nos quieren mucho ciertos dirigentes y ciertos mandos medios que tal vez indujeron a los dirigentes a sacar ese periodo de caso falso ¿no? porque dijeron que debíamos 130 millones ¿cómo pudimos haber 130 millones? cuando dicen el gobierno nacional ha transferido en estos días la suma de 15 millones de dólares correspondiente a la asignación presupuestaria del primer trimestre del año 2006 es decir estamos al día en el 2016 pero son 15 millones ah después del periodo de caso pagaron fue antes ya habíamos pagado esto ya estaba por eso el ministro de finanzas siempre dice estamos al día en esta asignación que viene el 0.5% porque esa asignación de ese impuesto del 0.5% es para la lucha integral contra el cáncer pero si hay una transitoria que dice como antes había una preasignación directamente para Solca con nombre y apellido se decía que se va a dar al menos ese valor entonces ese valor se le paga y se le paga puntualmente ahí nunca hubo atraso pero eran 15 millones además no eran 130 ¿qué más se le paga a Solca? precisamente esa derivación de enfermos de cáncer del sistema de salud pública ya hay protocolos de cierto nivel se derivan ciertos cáncer ciertos enfermos de cáncer se derivan a Solca y se le paga a Solca por eso auditado como las clínicas privadas ¿no? se envían los los enfermos ya y la operación y se la paga en base a un tarifario a las clínicas privadas auditado por esos servicios debíamos 22 millones de dólares 15 millones nunca se debieron se pagaron antes del periodicazo 22 millones si estábamos atrasados y 27 millones más estaban pedidos pero no auditados o sea habían presentado facturas pero hay que auditar verificar estrictamente hablando la deuda era 22 millones y sacaron 130 millones de deuda mintieron y ciertos periodistas corruptos como Pinar Gote siguieron mintiendo llegó hora de inaugurar la decencia en este país por hacerle daño al gobierno repiten cualquier tontería y después dicen eso fue lo que publicaron los periódicos mal de mucho consuelo de tonto díganle a Alfredo Pinar Gote usando repitiendo ciertas frases célebres ok la gente corrupta deshonesta mala fe que por hacerle daño al gobierno repite cualquier cosa sin verificar rompiendo los más principales los más elementales principios del periodismo porque no son periodistas son politiqueros amargados disfrazados de periodistas el tiempo no ha dado la razón por favor saquen copia este comunicado ok ya es público entonces aquí que dice le leo la parte pertinente sol que informa que el gobierno ha transferido en estos días verifique fue antes del periodo de caso nunca nos destrazamos en lo que correspondía al 0.5% que se recoge para la lucha integral contra el cáncer no para sol para la lucha integral contra el cáncer en estos días la suma de 15 millones de dólares correspondiente a la asignación presupuestaria el primer trimestre del año 2016 ¿cómo podemos estar atrasados si es enero, febrero o marzo? esto se paga anticipadamente compañero ¿ya? con cargo al impuesto del 0.5% y a las operaciones crediticias de igual manera el Instituto de Coterapia de Seguridad Social ha analizado en estos días ha realizado en estos días abonos por los servicios médicos prestados a sus pacientes bueno eso es el 10 eso no es gobierno central este conjunto de elementos da la esperanza de que a Solca y que en la reunión cual sea el presidente llegara a una solución integral etcétera bueno ni siquiera dice que le demos nosotros plata sino el 10 que ha hecho abono pero en verdad si le damos unos 22 millones de dólares el tiempo no ha dado la razón mintieron los que firmaron ese comunicado de Solca y mintieron los periodistas que sin contrastar repitieron esta falsa información por hacerle daño al gobierno y por supuesto haciendo escándalo que Correa quiere que se mueran los enfermos de cáncer etcétera pueblo ecuatoriano el tiempo nos ha dado nuevamente la razón y fíjense quien es el moral y quien es el inmoral que juega hasta con una enfermedad que juegan con los cuales juegan hasta con una enfermedad tan grave como el cáncer a mi me ha pedido una reunión en Solca encantado de la vida me he reunido varias veces con ellos me he reunido en Solca con ellos tengo grandes amigos en Solca gente a la que aprecio mucho a la que admiro que con todo gusto patea la reunión pero ese periodicazo comunicado público de Solca fue una acción terriblemente desleal politiquera y mintieron además se debieron 130 millones a Solca además estuvo en peligro de colapsar y tantas cosas que dijeron y esa mentira sin contrastar la repitieron los periodistas corruptos de siempre para ver si le hacían daño al gobierno no sé si he contestado suficientemente su pregunta ok si la próxima semana continuamos Telemar con Betsy Carriel adelante Betsy muy buenas tardes señor presidente mi pregunta es con respecto al balnear urbano turístico Las Palmas que tipo de estudio técnico ambiental se realizó teniendo como histórico que el lugar es una zona de riesgo y que se presentan casos como deslizamientos de tierra ocurridos días anteriores en donde se afectaron algunos de los nuevos locales realizados en este balneario bueno la parte técnica la que conozco esto ha sido una obra de Flopec empresa pública ecuatoriana que ahora ¿cuánto tienen de utilidades anuales? ¿cuánto eran antes de nuestro gobierno las utilidades? 40 millones de dólares o sea se han triplicado las utilidades por ahí también salió un periodicaso de que las empresas públicas pierden 1500 millones de dólares han perdido es una locura por Dios qué nivel de periodismo con todo respeto o sea ya no hay mala fe es mediocridad entonces ponen a Coca-Cola Sinclair Coca-Cola Sinclair todavía no produce entonces seguramente contabilizaron toda la inversión que estamos haciendo en el 2015 en Coca-Cola Sinclair entonces ponen y perdió Tami y perdió Coca-Cola Sinclair Coca-Cola Sinclair no está en producción son unas barbaridades como que si ustedes estén poniendo un negocio y tengan que comprar el terreno el edificio el primer año antes de empezar a vender perdieron 100 millones por favor ya un poquito más de profesionalismo en todo caso la parte técnica de de la construcción pues no la conozco estuvo a cargo de Flopek la construcción aquí está su gerente Danilo Moreno hemos triplicado ya las utilidades desde antes de nuestro gobierno con esas utilidades se ha podido hacer esta magnífica obra para Esmeralda porque ahora la matriz la sede de Flopek ya no está en Quito está en Esmeralda pero Danilo si nos puede dar los detalles técnicos sí señor presidente no le tengo a la mano en este momento los detalles técnicos pero obviamente para hacer la construcción se hace estudios de suelo se hace todos los estudios correspondientes también se sacaban permisos y autorizaciones para construir y todos los permisos y autorizaciones los tenemos de tal manera que esto ha sido técnicamente analizado si tuvimos una pequeña deslizamiento en días anteriores esto es por la acumulación de lluvias en los últimos tiempos pero no le puede haber deslizamiento solo en la punta pues sí en la pequeña parte pero ahí en la parte final pues de la aplicación ahí solo hay palmas sembradas sí estamos haciendo como es un trabajo con fondos dedicados al fenómeno del niño de tal manera que esto en los dos siguientes meses va a quedar estabilizado para toda la vida bueno pero eso normalmente está bien estudiado mira Patricio antes de que me olviden si esto de los 130 millones es tan grave y ya es la enésima vez que mire si podemos tomar ciertas acciones de acuerdo a la ley de hoy orgánica de comunicación que tengan todos los que repitieron esa mentira que rectificar en el mismo espacio porque ya basta ya basta y tanto irresponsable se les dijo es mentira siguieron repitiendo repitiendo para hacerle daño al gobierno o sea aquí no es la prensa en principio cierta prensa no es la verdad aunque duela sino que duela aunque no sea verdad esa prensa corrupta tiene que dejar de existir en estos países tiene que inaugurarse la ética en el periodismo ecuatoriano cero tolerancia a las mentiras presidente continuamos Matiz tiene que inaugurarse la ética en cierto periodismo ecuatoriano porque también hay grandes periodistas felizmente y grandes medios de comunicación continuamos ecuador tv javier ceballos bienvenido javier gracias señor presidente ministro buenas tardes mi pregunta iba relacionada a lo que usted ya describió minutos atrás respecto a lo que encontró en la empresa pública y toda la coyuntura generada por el tema del agua potable dos cuestiones complementarias nada más primero que instrucciones ha dado usted para que esto marche solo y no dependa de su presencia en cada momento para que esto siga avanzando y segundo estos 130 millones en que tiempo se los va a desembolsar recursos de donde provienen y en que tiempo ya comenzará a verse una nueva realidad en el tema de agua para esmeraldas mi presencia aquí es darle esto marcha solo pero estamos enfrentando obstáculos inmensos le insisto dos gerentes nos renunciaron fueron amenazados de muerte a su familia etc entonces ya están en curso las acciones legales todo eso pero la gente reciba amenazas presiones hubo huelga de brazos caídos esto marcha solo tenemos gente muy capaz nuestro secretario nacional del agua el actual gerente pero la presencia del presidente es para darle todo el respaldo político diciéndole aquí no hay marcha atrás aquí no vamos a permitir corruptelas nos vamos a permitir peponajo y vamos a velar por el bien común entonces por eso mi presencia en APA más que tomar decisiones gerenciar estas cosas no, las decisiones están tomadas es el respaldo político porque han enfrentado son jóvenes han enfrentado muchos obstáculos incluso dos gerentes nos han renunciado por amenazas de muerte esa es la realidad sobre los 130 millones en dos años ahí también hay un gerente de proyecto una persona con mucha experiencia fue el que hizo el agua potable en Quito en la mica en el que provee agua potable en Quito está encargado de esto son los 130 millones del BID BID no pero pagado por el gobierno central no lo paga es gasto público nosotros lo pagamos nos ayudamos con el BID es la tan satanizada deuda pública es el tan satanizado gasto público cuando vengan por acá los decían para decir correa despilfarro la plata menos gasto público pregunten porque se van a dejar sin agua potable a Esmeralda porque ese gasto público esa deuda pública es para que tengan por fin agua potable los esmeraldeños en todo caso eso marcha como un proyecto independiente aquí está nuestra gerente del banco del estado que administra ese crédito si nos puede dar más detalles Verónica Gallardo si presidente hace unas tres semanas estuvimos aquí precisamente en Esmeraldas y se firmaron ya los contratos de obras con tres empresas que fueron adjudicadas luego de un proceso de licitación internacional en donde participaron más de 28 empresas a nivel mundial y se estima que en un año debe estar ya lista una primera fase del proyecto presidente que dará agua potable al área urbana de Esmeraldas y de Atacames las 24 horas del día todos los días del año y en los 24 meses pues se complementará el proyecto que también permitirá hacer la adepidación flotante más de 400 mil habitantes se beneficiarán de este proyecto también quiero comentar que este proyecto genere empleo presidente a 1.400 personas de los cuales el 80% es mano de obra no calificada y por supuesto tendrá que ser considerada mano de obra en la localidad compañía lo que sí el país debe ser más coherente más consistente saber lo que busca es parte del proceso de desarrollo es parte de la madurez democrática pero por ejemplo no al gasto público menos gasto público pero a Sol Cacidela el dilema no pero al seguro de sociedad sí sigue le dando no pero esto no nada o sea a la final los que dicen no al gasto público pero si uno quiere disminuir un centavo en algún lado los mismos que dicen al gasto público se oponen a todo todo el tiempo acá a cada rato no a la corrupción no al piponazgo pero ya para que no salga nadie eso no es posible tengo un poquito más de coherencia y hablar siempre con estricto respeto a los derechos individuales pero tampoco permitiremos piponazgos corruptelas ni abusos como suspender arbitrariamente servicios públicos lo cual está prohibido por la constitución y penalizado por el código integral penal damos la bienvenida a Luis Guerra de Telecosta Buenas tardes presidente en base a la reforma que se den a cotar ¿qué pasará con los municipios locales que no generan muchos recursos? ¿pero a qué reformas te refieres? ¿perdón? ¿a qué reformas te refieres? en los recortes municipales ah, ok bueno todos tenemos que ajustarnos un poco el cinturón es proporcional cuidado o sea aquí hay municipios que tienen 700 millones de presupuesto ¿no? el municipio de Guayaquil el de Quito tal vez un poco más hay municipios que tienen mucho menos entonces es un recorte proporcional que todavía no se lo puede hacer cuidado se necesita reforma legal ahorita hay una inconsistencia en la ley la ley dice que no se podrá disminuir los recursos para los municipios y esos recursos dependen de el precio del petróleo con el cual se aprobó el presupuesto o sea si se aprueba lo que nos pasó el año anterior el presupuesto se aprobó con 79 90 casi 80 dólares de barril de petróleo estuvo a 40 tuvimos que pagarle 80 dólares a la asignación pero ¿cómo se puede gobernar un país así? o sea asumiendo todo el costo del gobierno central los gobiernos locales sí nos atrasamos pero no se les disminuyeron las rentas ni un centavo y asumimos todo el costo ¿cómo se puede gobernar un país así? si no puede flexibilizar los gastos eso también es gasto público por si acaso las asignaciones a los gobiernos locales es chistoso ¿no? no al gasto público pero eso sí me sigue dando a mí toda la plata sí pero eso es que no se ha tocado sí pero el 10 tampoco no pero no al gasto público la hipocresía ¿no? la inconsistencia entonces vamos a presentar una reforma que en lo obvio se puede ajustar las asignaciones a los gobiernos locales por petróleo en base a cómo al precio real ¿no? al precio efectivo del petróleo por eso se llama presupuesto uno presupone y se puede equivocar en ese supuesto ¿no? entonces vamos a presentar esa reforma de aprobarse esa reforma si el precio del petróleo es 25 dólares se reducirían un poco los ingresos municipales se está recuperando el precio del petróleo y si está más de 35 dólares se da más a los gobiernos locales pero hemos compartido el riesgo o sea el peso de la dificultad debe caer sobre todo no sobre el gobierno central y todo le cae al gobierno central como bomba en fiesta y no es porque yo sea presidente el gobierno central son ustedes administra el estado que es la representación institucionalizada en la sociedad entonces seamos coherentes no no se le disminuye un centavo a los municipios así el precio del petróleo está a 5 dólares bueno habrá que disminuir la salud y la educación entendamos que todas las correas salen del mismo cuerpo que todas son asignaciones del gobierno central los pagos por servicios públicos por derechos como educación y salud las asignaciones a los municipios y si hay un desplome del precio del petróleo si cambia el precio con el que se aprobó el presupuesto obviamente tiene que haber ajustes si no no se puede gobernar entonces eso es lo que vamos a proponer a la asamblea ¿ok? ¿perdón? sobre todo que existen a nivel mundial si Moody's acaba una calificadora de riesgo va a declarar el mundo en recesión pero aquí todo es culpa de Correa somos tan importantes que hemos logrado recesión mundial nosotros imagínate pero yo quisiera manifestar también como banco del estado nos vienen muchos alcaldes compañeros prefectos ¿qué vamos a hacer? nos han reducido los recursos y nosotros les hemos dicho como banco nosotros tenemos que actuar también y darles el apoyo generen proyectos quieren un proyecto de regeneración urbana cobrense y nosotros le financiamos sin afectar a la capacidad de endeudamiento y esa reducción de ingresos municipales se disminuye estamos prestos para apoyar a los gobiernos locales que generen proyectos que generen retorno y podemos financiarles todo este tiempo pero aquí una agotación no es que le hemos reducido recursos a los municipios o sea los municipios reciben en base a recaudación tributaria que se ha visto afectada por las dificultades económicas y al ingreso petrolero pero ahí hay una rigidez ¿no? el ingreso petrolero de acuerdo al precio de petróleo establecido en el presupuesto de todos modos este año fue 35 dólares no fueron los 80 dólares del año anterior no es que se reduce la plata a los municipios es la ley es en función de lo que uno recauda de lo que uno recibe y por ahí leí que se iban a disminuir 500 millones de asignación a los municipios no sé si son 500 millones pero depende con qué están comparando si están comparando con los 3 mil millones que recibieron el año anterior probablemente si se les reduzca 500 millones si comparan con antes de nuestro gobierno cuando reciban mil millones porque le hemos triplicado las asignaciones a los gobiernos locales resulta que todavía le estamos incrementando en 1500 millones esas asignaciones entonces depende con qué momento compare en realidad con nuestro gobierno se han triplicado las asignaciones a los gobiernos locales por una época difícil todos tenemos que abrocharnos un poquito el cinturón y ahí veremos quién es un administrador algunos opositores se jactaban de sus modelos exitosos claro si no han perdido un centavo todos lo asumimos en el 2015 nosotros vamos a ver después cuando se reparta el peso de los problemas económicos quién es quién es este juez recuerden que me acusaban a mí de ser mal administrador no haber ahorrado no tener liquidez llevo un año gobernando sin un centavo de ingresos petroleros no solo eso con menos de 1600 millones de ingresos petroleros porque hemos tenido que sacar del presupuesto por primera vez me parece una historia para pagar al sector petrolero para que no nos quiebre siempre se recibe el sector petrolero petroamazonas petroecuador plata también hemos tenido que dar plata para cubrir costo de producción y hemos tenido que dar plata para importar derivados o sea no he recibido un centavo y hemos pagado 1600 millones pero si nos atrasamos un mes o dos meses con los municipios antes lean revisen la historia lo normal es estar atrasado seis meses si nos atrasamos uno o dos meses con la asignación de los municipios están quebrando entonces son ellos por lo que no ahorraron son ellos los que no tienen liquidez vamos a ver pues cuando en verdad todos asumamos el peso de la caída del precio del petróleo ¿quién es quién? ¿quién es buen administrador? ¿quién es pura boca? damos la bienvenida a TC Televisión Alcidiades Onofre muy buenas tardes presidente buenas tardes ministros hemos visto la transformación de Esmeralda en un porcentaje bastante alto en este caso volviendo al tema del malecón y también del edificio de Plopec se cambió se ha propuesto por supuesto la inauguración de los mismos ¿para cuándo se contemplaría ya entregarlo en su totalidad a la ciudadanía y más o menos cuánto el Estado ecuatoriano ha hecho para invertir en la cantidad de inversión para sacar y repotenciar turísticamente Esmeraldas? Mira para mí la mejor inauguración como cualquier carretera cualquier hospital cualquier escuela del milenio es que la empiecen a utilizar lo más rápidamente posible y a disfrutar ya la están disfrutando miles de ciudadanos esa es la mejor inauguración falta completar algunos detalles no sé si los acabaron la gente los pobres estaban trabajando toda la noche todo el sector público toda la parte de la playa se terminó falta el edificio que se predica en ellos mismos está en un edificio feísimo entonces mientras más rápido se cambien mejor para ellos cuando esté acabado ese edificio lo inauguraremos oficialmente probablemente ya está el 30 de marzo pero valdría coordinarlo con el puerto pesquero con centro de salud por ahí tenemos un nivel milenio también creo algo más tenemos centro de salud puerto pesquero cuánto se ha invertido en turismo bueno solo este complejo con el edificio nos cuesta cuánto 49 millones 54 millones si quiere sumar los puentes es que todo es turístico la UPC es turística da seguridad al turismo los puentes el viaducto es turístico porque son vías de comunicación el centro de salud tipo C es turístico de atención de salud para cualquier emergencia el puerto pesquero es turístico porque además de ser muy bonito es atractivo para ir a comprar pescado fresco etcétera sobre eso nos ha costado 23, 25 27 millones de dólares yo no tengo la cuenta pero sinceramente creo que per cápita Esmeraldas Capital debe ser la ciudad donde más hemos invertido te lo digo con alegría y con preocupación porque gracias a Dios hay una nueva administración municipal pero créeme que o sea de la anterior administración no solo que no tenemos ayuda tenemos boicot donde pasaba el puente inducía invasiones porque era sabido para después acusarnos de represorio o que paguemos a esa gente del puerto nuestro después que nosotros hicimos el viaducto seguía cobrando un peaje ¿no? este señor esos eran los ingresos municipales cobraba un peaje a los camiones que salían del puerto no para rodar por las calles que él hizo no, por las que nosotros hicimos ah, 22 millones también son los barrios de sur de Esmeralda que hemos que hemos afaltado no, si te contara creo que sinceramente que per cápita Esmeralda debe ser una mayor inversión y parcialmente porque nunca se le había dado compensación por tener la refinería ¿no? gran parte de esto es compensación por la refinería de Esmeralda que dicho sea de paso también fue repotenciada y nos costó 1200 millones de dólares lo que te decía lo que preocupa un poco también es si se enciende un poco más respuesta de la población respuesta del municipio que gracias a Dios ya está en manos de Lenín pero créeme o sea podemos tener el edificio más bello centro de salud tipo C son bellísimos y cruzando la calle hay una casa sin pintar sin lucir sin nada o sea se puede hacer un poquito más de parte de los ciudadanos por embecilecer Esmeralda muchas algunas veces ciertos compañeros están esperando que todo le den haciendo cuando venía de mañana a las 9 y media iba hacia EAPA a las 9 y media más o menos cuatro adultos jóvenes menos que yo deben ser 35 años sentados ahí conversando ve el carro ni siquiera saludan sino que señalan la calle al lado que no está con asfalto primero no se han enterado que el asfalto es responsable del municipio no del gobierno pero segundo que han hecho puede ser que no tengan empleo que se yo pero algo pueden hacer para barrer embellecer un poquito el entorno entonces si necesitamos que mayor colaboración de la ciudadanía para embellecer Esmeralda el gobierno ha hecho muchísimo yo te diría lo bueno que tiene Esmeralda lo ha hecho el gobierno gracias a Dios ya está respondiendo el municipio tenemos calles con hormigón que está haciendo pero ojalá también respondan los ciudadanos y todos ayudemos a embellecer a esta maravilla que es Esmeralda señor presidente para recordar nada más se hizo la reconstrucción del aeropuerto y también las carreteras que todo el malecón de Tachina todo eso es turístico fue la palabra de Danilo Moreno gerente de Flopec también perdón voy a hacer la pausa nuevamente no sinceramente si se acercáramos cuentas creo que Esmeralda debe ser las ciudades donde más hemos invertido per cápita per cápita significa por habitante de acuerdo a la tamaño de operación donde más hemos invertido y sin contar la repotenciación de la refinería porque bueno ese es un proyecto estratégico pero sin eso de todos modos de la ciudad donde más hemos invertido damos la bienvenida a Diario La Hora con el compañero periodista Manuel González señor presidente buenas tardes bienvenido a Esmeraldas me gustaría informarle en función a un pedido que usted hizo inicialmente en cuanto al tema del agua potable usted se preguntaba por qué el grupo de maleducados como usted citó de gente maleducada hace parte de los 22.166 clientes de Esmeraldas que están ubicados entre aire libre y Las Palmas las cuales no han recibido el agua debido a que solamente Manuel González me inaugure el buen periodismo no generalice yo decía hay unos maleducados han dicho los 22.000 maleducados ya está sacando de contexto mi palabra y no se lo voy a permitir usted sabe el criterio que tengo de la hora creo que es un diario corrupto dueño propiedad de un subsecretario de Febrez Cordero uno de los tipos más chuecos que conozco explotador laboral y no le voy a permitir que saque de contexto mi palabra en función de su mal periodismo y de su paquín llamado no le dije a usted que en función de lo que usted dijo la gente maleducada hace parte de los 22.000 no yo he dicho que hay maleducados que solo pasan gritando ese es el grupo de personas no señor no son los 22.000 como usted intenta le quería contextualizar la pregunta señor presidente no señor presidente le quería justamente informar el hecho de que ese grupo de personas en la actualidad reciben el agua con los 6 tanqueros que habilitó la empresa agua potable para un plan de contingencia que lamentablemente no ha permitido que la gente tenga el agua debido al problema natural que usted ya lo citó por si acaso había gente que nos seguía para seguir gritando infiltrados del MPD eran los mismos también estuve en el recorrido de la mañana y noté todo lo que usted y si no tocan eran los mismos o no que nos seguían solamente puedo confirmar que un grupo de personas que gritaban gracias un grupo de personas usted me está dando la razón no son los 22.000 y eran los mismos que nos seguían infiltrados me gustaría actualizar la pregunta que dentro de las que usted ha nombrado que 7.000 millones de dólares durante el año 2014 han dejado de recibir por el tema de exportación Esmeralda tiene tres obras importantes que no han sido inauguradas el puerto artesanal también tenemos lo que es el centro de salud tipo C del sector de Las Palmas que aún no ha sido inaugurada pero también tenemos la tercera etapa del hospital de Fina Torres de Concha donde se iba a habilitar lo que era el área de quimioterapias y el área perdón el área de diálisis y la sala de quemados me gustaría conocer si con toda la recesión económica se va a hacer una nueva inyección económica para que se termine este tipo de obras señor presidente Bueno gracias por decir todas las obras que estamos haciendo porque antes no había problema con las obras porque no se hacía nada y por supuesto que no vamos a terminar como ya lo he manifestado siguiente pregunta por favor damos la bienvenida a Gama TV al colega periodista Ubel Onofre señor presidente ministro buenas tardes sabemos que Mujer está pasando por una situación muy crítica en torno a su democracia de problemas y usted lo ha destacado en el inicio de su intervención ¿qué es lo que le sugeriría a usted como primer manatario a la población qué medida para poder solucionar este problema y también otra otra inquietud que tengo es sobre cómo avanza la investigación del asesinato de las chicas en Montañita ocurrió en Montañita a ver muy bien la solución está en el consejo cantonal y tienen que respetar la ley no conozco los pormenores del problema pero ni los pormenores en cuanto a procedimientos legales pero tienen que o aceptar al alcalde legalmente elegido cambiar legalmente al alcalde pero tener un alcalde pero me dicen que el alcalde no puede entrar a muerte y quieren que vaya el presidente no compañero a tomar el puesto de alcalde no compañero entonces la responsabilidad del consejo cantonal ahí tenemos mayoría son mayoría de concejales de alianza país pero yo si hago un llamado a los compañeros a pensar en el bien común a superar cualquier diferencia que deprime la responsabilidad de la madurez y se organiza el consejo cantonal tenga un alcalde y le insisto al día siguiente tener alcalde pues con todo gusto trabajar hombro a hombro con él porque le insisto o sea lo que quieren es que el presidente intervenga el municipio y entonces una vez que intervenga el municipio denos agua potable acantarillado mire todo lo que tenemos que enfrentar por el agua potable en Esmeralda entonces y ya no podemos ya no podemos atender a hacer cosas que no nos correspondan también tenemos nuestras obligaciones escuelas del milenio centros de salud etcétera obras que están paradas que nos cuesta sacar adelante por el esplome de los ingresos porque el esplome yo hablé de ingresos de exportaciones pero la mayoría es ingresos fiscales porque son exportaciones petroleras que son del fisco entonces ya cada quien tiene que hacer lo suyo entonces yo creo que la solución de lo de Muisne empieza por serenidad seriedad responsabilidad de los concejales y que ya resuelve el problema el alcalde para tener con quien trabajar y apoyar en todo pero no reemplazar al municipio esa no es la labor del presidente ni del gobierno central la chica argentina eso fue una tragedia como que esto algún día se supere como se utilizaron esas muertes para politiquerías para muchas otras cosas para acusar a las propias chicas imprudentes que por favor o sea una chica puesta en pantalón de baño lo que sea que nadie tiene derecho a agredirla a tocarla ni siquiera mirarla de mala manera son barbaridades que demuestran un discrimen hacia la mujer entonces nuevamente nuestro abrazo solidario a las familias las familias pues pidieron peritos argentinos nosotros tenemos una muy buena policía acabamos de inaugurar el laboratorio criminalística pero por ser un caso tan doloroso no me corresponde a mí esto está en mano de la fiscalía pero ya hablé con el fiscal para aceptar cualquier ayuda internacional ¿no? y están en este momento los peritos que vamos a ver pues si toda la variedad que se dijo que habíamos implantado los cuerpos que barbaridad que se han dicho que para sacarnos del problema de encima implantamos los cuerpos que escogimos dos chivos expiatorios cuánta maldad humana qué lógica tiene todo esto qué lógica pero cualquier cosa aguantan las redes los periódicos y dicen que es libertad de prensa no, lo dijo tal persona si podemos no pueden repetir cualquier barbaridad sin contrastar sin que tenga un poquito de sensatez lo que se dice entonces veamos pues qué dicen los peritos argentinos se les ha dado todas las facilidades para que dan los exámenes que quieran y ver pues si la policía ecuatoriana se inventó algo el ministro del interior se inventó algo la fiscalía se inventó algo esto ha sido muy doloroso yo les puedo decir que los autores materiales prácticamente fuera de cualquier duda determinados los motivos porque las chicas fueron a ese lugar pues pueden exigir mayor investigación si fueron obligadas les dieron algo qué sé yo pero el autor material es prácticamente indudable que está determinado y se sigue investigando esto ha sido un acto un acontecimiento terriblemente doloroso le ha hecho mucho daño al país pero es lo menos importante lo más importante es la pérdida de dos días jóvenes y no descansaremos hasta que se aclare el último detalle pero sí le puedo decir que hasta ahora nuestra policía ha hecho un trabajo muy profesional y vamos a ver pues qué dicen los peritos argentinos si se quedó con la policía o ratifica todo lo informado hasta ahora finalizamos este conversatorio con la ciudadanía a través de los medios de comunicación con Palmas TV Adrián Abad muchas gracias buenas tardes señor presidente señor presidente dos consultas una local y una nacional la primera es con el tema de la empresa municipal de agua potable San Mateo saber si se va a constituir alguna unidad de control o vigilancia por el monto económico que se está invirtiendo ante los antecedentes que se han generado usted los conoce usted los enunció hace pocos minutos y la otra también señor presidente no sé si por curiosidad nos gustaría que el banco de desarrollo nos aclare porque en la firma de los tres convenios que se han tres contratos con las empresas asume un monto de unos 95 millones de dólares y usted señalaba que son 130 millones de dólares quisiera saber de pronto repíteme eso lo último en los contratos con las tres empresas suman 95 millones de dólares entonces se habla de 130 millones de dólares entonces eso quisiera que nos aclare para que de pronto hay una no conocemos nosotros nos enviaron un boletín de prensa de parte del banco de desarrollo señalándonos que había esos contratos y la pregunta a nivel nacional señor presidente si la reunión con los ministros de hidrocarburos en la UNASUR se mantiene o se tendrá que postergar y cuál va a ser planteamiento en Ecuador yo quiero decirte que ese es un préstamo del BID canalizado a través del banco del estado no paga 20 centavos la provincia de Esmeralda ni Atacame ni Esmeralda todo lo paga el gobierno central es decir nosotros le damos al BID como gobierno central pero el BID en esta clase de proyectos pone condiciones tener un gerente de proyectos etcétera entonces hay muchas cosas que dependen del BID la supuesta inconsistencia en un monto pues dejo en la palabra a Verónica Gallardo para que la aclare pero antes respondo a la segunda pregunta Carlos se ha concretado la bueno después le doy la palabra a Carlos Pareja nuestro ministro de carburos que está coordinando esa reunión no de ministro de energía de UNASUR ministro de carburos sino de los exportadores de petróleo de América Latina que son básicamente cuatro países Venezuela Ecuador Colombia y México Brasil es un gran productor pero no exporta entonces no le afecta mucho las variaciones del precio de hecho si llegara a necesitar importar petróleo no le conviene que suba el precio al petróleo le conviene que gase básicamente se van a reunir esos cuatro países para ya hemos hecho las coordinaciones expresar el total apoyo a las resoluciones de los OPEP y países no OPEP como Rusia en cuanto en primer lugar congelar la producción pero un segundo paso reducir la producción 5% por ejemplo lo cual implicaría recuperar fuertemente los precios si el proyecto de 130 millones de dólares como bien lo explica el presidente es un financiamiento del gobierno nacional con el Banco Interamericano de Desarrollo y estaba previsto el presupuesto referencial para las obras por 112 millones de dólares así fue que se salió la licitación internacional sin embargo un ahorro para el Estado ecuatoriano fruto del proceso de licitación en donde participaron para la obra 28 empresas a nivel mundial y para la fiscalización 48 y también por los pliegos que se hicieron de manera adecuada se ahorró para el Estado ecuatoriano 20 millones de dólares nosotros vamos a esperar que se finalice el proyecto para ver todo el resto de rubros que se requiere que se tiene dentro del proyecto como es fortalecimiento institucional la fiscalización que también es alrededor de 4 millones de dólares y aquellos rubros que se han ahorrado se devolverá al Estado ecuatoriano presidente pero esta primera licitación nos permitió ahorrar 20 millones de dólares Carlos la reunión del ministro de hidrocarburos ahí está el micro sí señor presidente la reunión con los ministros de hidrocarburos que está lista para el día viernes simplemente hemos tenido unos inconvenientes que tenemos que decir los esta noche decidirlos esta noche porque lamentablemente el día de ayer ha salido el ministro de hidrocarburos de Colombia y no han nombrado de nuevo vendría un delegado en México igual cosa no puede venir sin un delegado entonces tendríamos que definir esta noche si lo hacemos con delegados o esperamos una nueva fecha yo prefiero esperar y que vengan los ministros titulares de acuerdo a mí me gustaría participar en esa reunión correcto ok sí muchísimas gracias señor presidente muchísimas gracias ministros y ministras y por sobre todo a la ciudadanía de Esmeraldas y a quienes nos han seguido a nivel nacional por Ciudadano TV y Radio Ciudadanas muy buenas noches muchísimas gracias muchas gracias a todos un abrazo y que viva Esmeralda Ciudadano TV presentó conversatorio del presidente Rafael Correa con medios de comunicación desde la provincia de Esmeraldas de Esmeraldas comments en el caso de